Amigas y amigos de Playa del Carmen, gracias por su tiempo, gracias por estar aquí, por creer en la Cuarta Transformación, gracias amigo gobernador por darte un tiempo en tu día de azueto, para acompañarnos en esta lucha, porque la Cuarta Transformación, como llegó a Michoacán, va a llegar a Quintana Roo, sí, Alfredo, 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 Alfredo. Y hoy, hoy quiero, arriba Michoacán, hoy quiero agradecerle a un gran hombre, si hay alguien que estuvo al pendiente de que yo me metiera a este movimiento, si hay alguien de que estuvo al pendiente de que lucháramos juntos por la Cuarta Transformación, si hay alguien que hizo posible que en Quintana Roo Morena existiera y Morena creciera, se llama Rafa Marín, gracias hermano, Rafa, 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 el grito para Rafa Marín. Rafa está con Mara, Rafa, Rafa está con Mara, Rafa, Rafa, Rafa está con Mara. Rafa creyó en mí desde el minuto número uno e insistió, e insistió y eme aquí, por eso para mí es tan importante que hoy Rafa esté acompañándome en este momento tan importante en mi vida, pero tan importante para Quintana Roo. Gracias Rafa por lo que has hecho por Morena, gracias por tu acompañamiento con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, muchas gracias a Rafa Marín. Rafa, 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 Rafa. Rafa, Rafa, Rafa. Con los jóvenes, con los adultos mayores, con las personas con discapacidad. Con todas y todos, con esta gran coalición que conformamos, juntos hacemos historia.